Hola, mi nombre es Carmen Milagro Alicea, me dicen Mili, soy la agente agrícola de aquí de Barranquitas. Estamos en el Festival del Apio, este es el 18º Festival del Apio. El festival se ha hecho con el propósito de promover nuestro cultivo, que es donde único se cultiva aquí en Barranquitas, varios lugares de Aibonito y de Orocoviz. Es un festival de pueblos, donde viene mucha familia a compartir. En todos los kioscos van a encontrar platos a base de apio, la especialidad, ¿verdad? Esto se ha hecho para promover nuestro cultivo, porque este cultivo no era muy conocido aquí en Puerto Rico. Ya, gracias a Dios, hemos logrado ese cometido. Además de que estamos en este festival promoviendo el trabajo y la labor que hacen los agricultores en la montaña. Muy distinto a la agricultura que se hace en otros lugares. Así es que nosotros tenemos las exhibiciones aquí de los diferentes apios y queremos que vengan, que disfruten, la pasen bien y que conozcan más de nuestro exquisito manjar, el apio. Mi nombre es la profesora Leida Colón, economista del hogar del Servicio de Extensión Agrícola en Barranquitas. Como antesal al Festival del Apio, hacemos un concurso de recetas de apio. Ese manjar tan exquisito que se cultiva aquí en Barranquitas. Hacemos un concurso donde tenemos plato principal entre mes y postre. Este año tenemos unos platos donde está auspiciado el concurso por la Cooperativa de Barranquitas. Y tenemos el arroz apiao como primer lugar. Tenemos como plato principal, el segundo, primer premio también en el área de entre mes, los orullos de apio. Y el apio udín como tercer premio en el área de postre. Tenemos otros platos, apio a la italiana como primer premio, segundo premio en plato principal. Tenemos el segundo premio en entre mes y el tercer premio en postre. También tenemos otros que ellas han realizado como la empanada de apio, que es el tercer premio en plato principal. Las alcapurrias de apio, también tercer premio en entre mes. Y el pan orgánico de apio, también en postre, tercer lugar. Así que esto es una creatividad de las amas de casa. De aquí pues repartimos las recetas a todo el público que nos visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es José Carlos. Estamos aquí en la exhibición educativa del Festival del Apio. con las diferentes variedades de apio que se cultivan en Puerto Rico. Tenemos el morado de pulpa blanca, para los que les gusta el sabor más suave, porque no es un sabor tan fuerte. Tenemos el morado de pulpa amarilla, que ya este tiene un poquito más de sabor a apio, para los que nos gusta ese sabor cantito. Tenemos el amarillo tradicional, que es el más que se siembra comercialmente, porque es el más sabroso para consumir, y el que se vende comercialmente. Y esto le da vida a muchos agricultores de esta zona montañosa.